¡Aquí viene el oso! ¡Peludo, ataca! ¡Mi territorio! ¡Mis reglas! Si quieres pelear, será con nuestras reglas. ¿Qué necesitas? Puedo hacer todo. ¡Conoce mis espadas! ¡Soy la funda que protege la espada y no el filo que quita vidas! ¡Estoy aquí para atraparte! ¡No te muevas! ¡No estoy tratando de ser un héroe! ¡Solo intento ser yo mismo! ¡Mantendré viva la leyenda con mis actos heroicos! ¡No temas! ¡El Alcón Rojo está aquí! Tu nombre no te hace un héroe, sino tus hazañas. Cuando pretendía ser alguien más, solía decir ¡No temas! ¡Alcón Rojo está aquí! Puedo parecer inexperta, pero nunca juzgues un libro por su portada. ¡El conocimiento es poder! Estudiar lo oculto solo te llevará a un ocultismo más profundo. Todo el mundo tiene un plan, hasta que una bola de fuego les da en la cara. ¡Bingo! ¡Vine aquí a patear traseros! ¡La mocha existe para mi conveniencia! Mis deseos se harán realidad algún día. Expreso mi deseo bailando entre las hojas de color rojo fuego. Quizá me entenderías mejor si vinieras a verme bailar. La gran muralla. ¿Quién la construyó? ¿Quién la vigila? ¿Quién la cruzará cuando las hojas del otoño caigan? Cada vez que nos despedimos, espero con ansias la próxima vez que nos veamos. Cada baile debe tener un comienzo alegre, pero un final silencioso. ¡Me así para empuñar esta espada! ¡Nunca recurras a la traición! Escogí mi camino, y no me desviaré de él. La Tierra Legendaria me llama. ¡Al ataque en nombre de la Luz! Observe el milagro del Grial. El rey carga con la responsabilidad de ser juez, jurado y un verdugo implacable. ¡Excalibur! ¡Lucha con todo lo que tienes! Llámame Capitán Noata. Ahora yo soy el Capitán. ¿Quieres pelea? ¡Entonces tendrás una! ¡Hagas lo que hagas! ¡No te rindas! Mis palabras siempre cuentan. Ella alguna vez tuvo cinco guerreros formidables luchando por su nombre. ¡Enfréntate a tu maldad! Pelear resuelve todo. ¡Tiempo de desolación y cosecha! Un corazón roto late por ella. ¡Detente, pecador! El mismo ataque no funcionará dos veces conmigo. La voluntad de luchar es más fuerte que el acero. El valor es mi única creencia. Debo superar mis miedos por más grandes que sean. Las creencias populares no son siempre la verdad. Mi vida está llena de fracasos, pero seguiré yendo hacia adelante. No fijes tus esperanzas en esperar un juicio. Mi propia luz perforará las torres. Prefiero luchar contra molinos de viento que sentarme en casa. ¡Mejor ser tonto que cobarde! ¡Que comience la masacre! Butterfly, a bailar. Una sabia decisión. Solo me importan los resultados. Sobre todas las cosas, vive bien. ¡Sangra! ¡Voy sin dudarlo! ¡Muere! ¡Destello! Tres a la izquierda, tres a la derecha. Giro y una vuelta. ¡Ya lo tengo! ¿Quién está lista para colarse en tu fiesta? ¡Está lindura! Depende de ti cuánto entusiasmo puedas soportar. Esta melodía se te quedará en la cabeza por siempre. ¡La, la, li, li, la, li, la, li, la, li, la! Mi príncipe encantador es el señor mente. Mi mascota favorita es Tiel. Y mi mayor sueño es criar una alpaca. ¡La amabilidad y la justicia son formalidades inútiles! ¡Ja, ja! ¡La lealtad es una bella mentira! Prefiero traicionar al mundo a dejar que el mundo me traicione. ¡Será toda una carnicería! El único valor que ustedes tienen se basa en lo útiles que sean para mí. No subestimen el poder de la fuerza. ¡Disfruta de este momento! ¡Puede que sea el último! La nobleza ha perdido todo significado para mí. Ligera como la brisa, veloz como una flecha. Su amor está grabado en mi mente. Mi señor, purifica todo. El bosque, el mundo y mi alma. El viento borrará cualquier rastro de tu existencia. Susurros del bosque. ¡Enfréntate a la madre naturaleza! La debilidad no es excusa para el miedo. El dolor es la herramienta definitiva para enseñar a los corruptos. La perfección es una cárcel muy despiadada. Protejo los cielos, los mares y tus recuerdos. Un milagro roto es mejor que nada. Una esperanza inútil es mejor que estar perdido. Los nombres olvidados son tragados por las mareas. Se ahogan en burbujas de sentimentalismo. El vacío y la soledad solo pueden ser disipados con una luz cálida. ¿Dónde está mi creador? El amor es algo que puede definirse. ¿No? ¿Qué es el libre albedrío? ¿Qué es este dolor del que todos hablan tanto? ¡A jugar! ¡Seamos amigos! ¡Muéstrenme sus corazones! ¡Mi creador los odia! Solo quiero que todos sean felices. Sin corazón no hay dolor. Un cuerpo en forma viene de una disciplina implacable. Incluso aquí debo seguir siendo fiel a quien soy. A veces el camino del puño puede llevar a la paz. Largo es el ciclo de la muerte y la reencarnación. Todos son iguales en presencia de la muerte. ¡Mi voluntad liberada! Es hora de atrapar criminales. Siempre hay una sola verdad. Te castigaré en nombre de la ley. ¿Quieres saber cómo será tu sentencia? Ven, te lo mostraré. Soy la personificación de la ley. Los muertos pueden hablar si sabes escuchar. ¡Ejecución! ¡Deténme, te lo ruego! ¡Deténme! ¡Demencia desenfrenada! La locura hace que la vida valga la pena. ¡Luchar es mi único consuelo! ¿Intenta no enamorarte de mí? ¿Quieres verme bailar? Existe algo llamado... ¡Demasiada atención! La belleza también puede usarse como arma. Estoy dispuesta a pasar toda mi vida esperando a la persona indicada. Ay, ¿cuándo terminará mi danza eterna? ¡Sobreviviré con mi glamour hasta el final! Las olas y la brisa marina hacen que sea un día precioso. Mis cantos de sirena conceden muchas bendiciones. Seguro que hay una que puede ayudarte. ¡Ah! Tengo que ocultar mi cola. No puedo dejar que los humanos la vean. Si escuchas con atención, podrás oír las bellas melodías ocultas entre el mar y el sol del ocaso. Mi abuela siempre dice que la música más bella solo surge de un corazón lleno de amor y pasión. ¡Hasta luego, océano! ¡Volveré pronto! ¡Escuchen! Es el aullido de una estrella agonizante que ofrece sus últimas chispas al universo. ¡Ah, las infinitas posibilidades de la evolución! El eclipse se acerca. Y también mi milagro. El mediocre imagina tabús, pero el grande los crea. La oscuridad más profunda refleja la eternidad. Solo son amables quienes nunca hablan. Que nadie deje el tratamiento. ¿Respirar o no respirar? Esa es la cuestión. ¿Cuántas personas con enfermedades intratables? La vida no es barata. En efecto, salvar una vida cuesta bastante. Un poco de medicina amarga les vendrá bien. ¡Tengamos una pelea! Perder un ojo no es tan malo. ¡Te da un aspecto rudo! ¡Así es! Soy el tipo que quieres en tu equipo. Mi encanto es una fortaleza más. ¡Este lugar no es para los débiles! ¡Tarararara! 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 ¿Ah? ¡Saludos! Me llamo Erin. ¡Tarararara! ¡Tararararara! ¡Tararararara! Cuando bailas, dejas que tu alma florezca. ¿Me permites este baile? Ritmo perfecto Siempre estoy en busca de un lugar mejor Tan 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 Hay una delgada línea entre la sorpresa y la conmoción Solo los cobardes le temen a lo que es distinto a ellos Cuando dices peligroso, ¿te refieres a divertido? ¡Atención criminales! ¡Ahora se enfrentarán a las consecuencias! ¡El gran detective a su servicio! ¡Estoy aquí para llevar a los delincuentes ante la justicia! ¡Mis hagas nunca fallan! ¡Ay! Tengo un cuaderno lleno de secretos ¡Qué vida tan complicada tiene todo el mundo! ¡Tienen derecho a guardar silencio! ¡Cualquier cosa que digan será usada en su contra! Por fin llegó el invierno Ya hay calidez en mi corazón Habrán florecido los ciruelos de mi pueblo natal Puede que mi cuerpo esté congelado Pero mi alma arde con intensidad La ola de frío se extiende a todas partes Déjenme enfriarlos un poco ¡Cero absoluto! Regresaré a mi pueblo el día que las flores de los ciruelos blancos se marchiten ¡Sin un gran sabio! Esta tierra estaría condenada a la oscuridad Es un alivio que yo esté aquí entonces ¡Ja, ja, 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 ja! Es un placer tener amigos que nos visitan desde lejos Solo estoy aquí para enseñar Y salvar el mundo mientras lo hago ¡Uuuu! ¡Fallé! Ah, yo también fui joven una vez Y seguía las órdenes de otros para conquistar en su nombre La paz acabará por llegar a todos los rincones del mundo Lugar en el que me encuentre Lugar que convierto en uno agradable y tranquilo ¡Estudia más, abandija! Si la música está muy alta Significa que eres demasiado viejo ¡Ajá! ¿Quién tiene ganas de rockear? De acuerdo, es hora del espectáculo Tus espantosos lamentos y alaridos se fundirán en perfecta armonía Agrega gritos y alaridos a tu nueva canción ¡Sea radical! ¡A rockear! ¡Te haré vibrar! ¡Sí, rock and roll! Aunque estés un poco fuera de ritmo Aún así sonamos muy bien en conjunto La mejor espada Siempre es la siguiente Dos almas, un cuerpo Un amor interminable La espada está desenvainada Desenvaina por venganza La ignorancia es el origen de todos los males No sé de dónde proviene el viento en esta ruta antigua Pero sopla hacia mi hogar Cuando el conocimiento se esparce En Madinat Erudit Muchísimas mentes Despiertan de su largo letargo Pueden quemar y borrar nuestros nombres Pero nuestras cenizas fortalecerán a las futuras generaciones ¡Lucharé con mi vida! Pongo mi vida en tus manos Mi señor Una vez que has elegido tu camino No puedes vacilar ¡Escucha el rugido de mi cuchilla! ¡Vamos! ¡Muéstrame lo que puedes hacer! No importa el camino que hayas elegido Debes recorrerlo hasta el final ¡Quién mucho abarca, poco aprieta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Al ataque! Todo tiene un alma No se trata solo de disfrutar el mundo Hay que comprenderlo ¡Ah! Es el llamado de lo salvaje Y te está diciendo que vayas a casa a cenar Este corazón roto aún late por los cielos Y la tierra La naturaleza no te juega mal las pasadas Pero puede que yo sí Si tus armas son demasiado poderosas También podrían acabar contigo Nunca sueñes un sueño imposible No nos retiraremos hasta alcanzar la victoria ¡Te pagaré cien veces más lo que has hecho! Nunca son demasiados chivos expiatorios Cada uno toma lo que necesita ¡Ja! Solo los débiles se preocupan por la humillación ¡Fue suficiente! Tu cerebro parece contener mucho aire No lastimaré inocentes No es lo divino quien gobierna el destino Sino la determinación Frío y sin emociones ¿Qué hay de malo en ello? Si no alcanzas tus límites ¿Cómo conocerás tu verdadero poder? ¡Acata mis órdenes! El destino no nos muestra la realidad Solo puedes llamar verdad A lo que tú vives en carne propia ¡Por fin despierto! ¡Es hora de cazar! ¡Soy el Sol Supremo! Solo yo puedo cazar en estas tierras La luz más brillante Expulsa las sombras más oscuras Alabado sea el Sol ¡Penetra la oscuridad! Los fuertes se mantienen fuertes ¡Hora de hacer una aparición explosiva! Me he pasado toda la vida Demoliendo las torres de mis oponentes Los viejos soldados nunca mueren Solo se desvanecen Puede que la justicia sea lenta Pero nunca se olvidará De golpearte en la cabeza El cariño de tus antecesores Está en este cañón ¡Ahora siente su calidez! Un excelente cañón Requiere la mejor munición Debes saber esto La oscuridad es el verdadero precursor de la luz Tú eres tu peor enemigo Para prevalecer en este mundo Debes luchar contra tus límites ¡Cortada! Me escondo entre mis reflejos ¡Ve más allá! Las opciones son un lujo Mil millones de soles En mil millones de fragmentos De un espejo hecho añicos Ríndete a la verdad Soy una con mi reflejo La gran muralla Te hace olvidar tu soledad Qué desesperante Es ser el mejor La desesperación afila mi espada Mientras que las almas de los muertos Fortalecen mi armadura Puedes destruirme Pero nunca vencerme Una mente aguda Es mejor que una espada afilada Mi espada Está sedienta Un buen estratega No solo sabe cuándo acar Sino cuándo retirarse Este mundo es como un juego de go Hay que planear a futuro La meditación y la austeridad Fortalecen el carácter moral Solo pelea las batallas que ganarás Armo espléndidos planes para ganar batallas A miles de kilómetros de distancia ¡Hora de acabar con esto! La guerra va más allá del desempeño en batalla Todo está bajo mi control Mi razón de ser Es proteger a la ciudad de Chang'an Acabar con espíritus siniestros Purifica mi alma Las únicas constantes Son el caos Y la destrucción Eres insignificante No anhelo nada Y eso me hace más fuerte ¡Vete al diablo! ¡Vete al infierno! ¡Donde perteneces! ¡Ay! ¡Eres otro de mis seguidores! ¡Apártate de mi camino! ¡Ahora mismo! ¿Quieres que te dispare? ¡Con mucho gusto! Te concederé una gran partida Pero más vale que agradezcas mi amabilidad ¡Vaya! ¡Esto será muy divertido! ¡Olvídate de todo! ¡Tres, dos, uno! ¡Pum! ¡Uf! ¡Modales! No podrían importarme menos No voy a gastar balas en gente aburrida No comprendes el dolor de no tener control sobre tu vida Nunca pensé que alguien me elegiría a mí ¡Déjame sola con mi pena! ¡Ah! Estoy atrapada en una burbuja de amor ¡Déjame sola! No quiero ser culpable de tus desgracias Yo creí que estaríamos juntos por siempre El agua nos dio forma ¡Oh, las bramantes! ¿Quién se enamora primero? ¡Pierde! Me escabullo en la oscuridad Y corro en la luz Encontré mi marca Nada atrae más a un tiburón que el dulce aroma de la sangre Esto es cortesía de la casa Rompe olas Terror del mar Presa avistada Instinto asesino ¡El sabor de la sangre! El agua es mi elemento La vida es más dura que la muerte Los amigos son un lujo al que he renunciado hace mucho ¡La espada del río desciende de los cielos! Disfrutemos el presente y no nos preocupemos por el mañana ¡Hasta el fondo! ¡Hasta el fondo! ¡Cómo me gustaría estar borracho siempre! ¡Hasta el fondo! Hay que ser sensible Tú no entenderías No bajes tu copa ¡Salud! Una espada a mi lado Una canción en mis labios Y vino en mi estómago ¡Así viajo! La ciudad de Chang'an nunca me olvidará Seguí el llamado para construir la Gran Muralla Hice un juramento y lo cumpliré Las dificultades de estos tiempos nos llevarán a la grandeza La ruta de Chang'an a la Gran Muralla Ahí es donde habita mi alma El millón de estrellas sobre la Gran Muralla son sus guardianes permanentes Solo las hogueras que arden junto a la Gran Muralla pueden calmar mi anhelo Los jóvenes cazadores de demonios Terminaron convirtiéndose en demonios Y el último demonio se convirtió en un salvador Yo pertenezco a los pesos pesados Un alma inflexible, una voluntad inquebrantable y un corazón atemporal ¡Eso es lo que se necesita! Las cicatrices son las marcas de un verdadero guerrero Empecemos a cortar Consigue suficiente hierro ¡Hasta el final! ¡Fuerza verdadera! Un corazón fuerte te hará inmortal ¡Aplástalos! ¡Que tiemble la tierra! Silencio Silencio La curiosidad mató al gato Pienso, luego existo La magia de las palabras es la más poderosa que hay Pronostico una tormenta Y nadie sobrevivirá Tengo conocimientos de todas las disciplinas que existen O eso creía Sofisticado pero poco serio Sencillo pero nada común Un caballero siempre debe comportarse como uno Lo que más necesita este mundo para salir adelante es la lealtad El combate también es parte de la crianza ¡Sea amable con los demás! Preservar la paz es mi responsabilidad Y hacer el bien es mi pasatiempo Lo más difícil de la crianza es tener que levantarse temprano Aquí no hablamos sobre alturas Mi papá es el mejor y me cuida bien Y de nada me preocupo yo Mi padre es el mejor líder que ha visto nuestra ciudad Hacianos escandalosos ¡Cállense! Sé que te gusta que te persigan ¡Qué campos más frondosos! ¡Sería una pena que alguien los pisoteara! ¡El pequeño matón de allí tiene un poder infinito! Soy la peor pesadilla de este mundo Donde quiera que vaya traigo a la guerra conmigo Vengan a enfrentarme ¡Soy el amo y señor de este campo de batalla! ¡La oscuridad de mi corazón se expande! ¡Vamos! ¡Espléndido! ¿En dónde estarás, Diao-chan? ¡Ah, no, 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 no! ¡Pérdida de aceite! ¿Alguien llamó al servicio técnico? Estoy en busca de una forma de dominar la gravedad ¡Cañón humanoide! ¡Fuego! ¡Ay, debo admitir que a veces la fuerza bruta funciona mejor que el cerebro! ¡Mira! ¡Hay un avión en el cielo! ¡Es hora de cortar algunas cabezas! ¡La ciencia defiende la verdad! ¡Tu capacidad intelectual es insuficiente! ¡Ajusta tu ambición a la realidad! ¿Has visto a mi gato? Se llama Bailey Hoy es un mal día para el enemigo ¡Justicia de la luna! Mi espada arde Al igual que mi corazón ¡Blando mi espada! No esperes a que sea demasiado tarde Tu mente es afilada Pero no tan afilada como mi espada ¡Hacia las nubes! ¡Dónde pertenezco! Cruza el océano Afilado y lúcido Cuando el bosque canta El alba se aproxima Escucha El canto del ciervo El viento se eleva Igual que yo Algunos espíritus Viven en nuestra mirada ¿Estás listo? ¡Vamos! Un mundo entero está esperando A ser descubierto ahí fuera ¡Yo te cubro! El mundo es más que meras mundanidades Es un lugar de poesía y sueños ¡Que lluevan las balas! ¡Mira esto! Sé tú mismo y haz lo que te gusta El fuerte es débil Y el débil es fuerte Mi técnica de artes marciales Nació de vicisitudes Cada quien tiene su propia forma de vivir No estoy holgazaneando Estoy siendo inteligente ¡Ah! La vida es muy larga Como para preocuparte por cada detalle ¡Ah! No te pongas celoso Holgazaneo porque puedo Soy tu ama suprema Y obedecerás mis órdenes El mundo funciona según mi voluntad Los objetos artificiales Son una extensión de ella ¡Ja! La cima del progreso Es dominar lo natural Y lo artificial en armonía Todo don divino Conlleva un gran precio Las sonrisas están sobrevaluadas He de alcanzar las estrellas Cueste lo que cueste La pasión Los sueños Y la esperanza Todo se convierte en energía Estoy muy adelantada A mi época Veo presagios preocupantes Mantén un ojo en tus aliados Veo a un dragón Sobrevolando el cielo Una visión de victoria Incluso un trigrama favorable No puede ayudar a aquellos Que no tengan el ingenio De usarlo Un río de olvido Fluye en mis venas La vida Es tediosa Quiero llenarla con rareza Y asombro Tal como lo esperaba Estoy siempre mejorando Para ser mejor versión Te vas a sorprender Te vas a sorprender El respeto a las personas mayores Es primordial El punto final de la evolución Es la autodestrucción Si no sientes miedo Nunca serás valiente Formación alfa Atención No saben con quién Se están metiendo Soy toda una leyenda Quien viaja muy lejos Olvidará sus orígenes Pero quien arrebata Una gran cantidad de vidas Olvidará su propia identidad Siento mucho Tener que despedirme Sin conocernos ¿Quieren sobrevivir? Entonces síganme Nunca jamás se rindan Silenciosa como sombra Rápida como viento Mira y aprende Tan firme como una roca Tan impetuosa como el fuego Huir no acabará con la guerra Pero tarde o temprano Ella acabará con tu vida Mi camino Es el de un samurái inigualable Te contaré un secreto Soy Invencible Si eliges tu camino Y te aferras a él Encontrarás lo que buscas El samurái inigualable Está perdido De nuevo Si no tuviera determinación No sería digno De mis cuchillas La tragedia de ser inigualable Es que no queda nadie A quien desafiar Hagan una fila A todos los que deseen Desafiarme Oye ¿Quieres causar problemas? Ven conmigo Yo decido ¿Quién es el enemigo? He luchado por mi libertad Haré lo que quiera Tendrás que traer un arma mejor Si quieres enfrentarte a mí Lo que no acaba conmigo Solo me hace más fuerte Rápido e inteligente Tuve que renunciar a todo Para convertirme En quien quería ser Cuando el pecado Es lo único que queda en la historia Es necesario borrar Y comenzar todo Soy la que decide Tu futuro Creamos la civilización Y somos sus herederos Puedo purgar este mundo Con solo mover mi mano Luchar me recuerda Mis glorias pasadas Continúo existiendo Y veo a todos desaparecer Uno por uno Pensaban que podían Superar la oscuridad Pero la incertidumbre No deja de atormentarlos Estos pequeñines Podrían derribar a un buey El mejor boxeador de Chang'an Soy yo La familia es a quien extrañas El hogar es a donde regresas Tu ego es muy endeble Puños de legado Salvaje La gran muralla Quien la construyó Quien la vigila Y quien se queda a su lado Hasta dar su último aliento Ja 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 Incluso un cabeza hueca Como yo Conoce los límites El costo de la curiosidad Es alto Sirvo a la oscuridad Único Último golpe Cuento tus últimos segundos La escritura Sale del corazón Los verdaderos calígrafos Se inspiran en el mundo Que los rodea Digo Y escribo Lo que pienso Escribo rápido Como un rayo El pincel Es más poderoso Que la espada No puedes cambiar El equilibrio De poder La caligrafía Ha evolucionado A lo largo de los siglos Como nosotros Te estoy vigilando Solo necesito Un objetivo Otro día tranquilo En la gran muralla Preparamos la cena En la hoguera Para celebrar Que sobrevivimos Otro día Entraste en propiedad privada Siempre le doy Una cariñosa bienvenida A todo el que pasa Por mi maleza Todo Se está derrumbando ¿Te gusta la oscuridad? Un alma arruinada Con poder inimaginable Ahora es Mi turno Para hablar El conocimiento Y la ignorancia Pueden dar lugar Al desastre La oscuridad Es infinita Pero la humanidad Creenesiamente Que la luz triunfará Se acerca Tu pesadilla Soy adorable Y lo sé Conseguí este acuendo En uno de mis viajes Muy bonito, ¿no? Quiero viajar al pasado Y explorar el futuro Es cierto que perdí mis pies Pero gané el poder de viajar En el tiempo Es un buen trato Ya vi cómo termina esta historia ¿Quieres que te arruina el final? Tiempo Más despacio Aquí llega el rey mono El camino correcto Está bajo mis pies Siento un espíritu maligno No eres digno de mi atención Vete, tonto Un solo salto Me transporta A diez mil kilómetros De distancia ¿Lo puedes creer? Siente Mi poder Setenta y dos transformaciones El mundo No puede contenerme Mis dos pasiones Son las monedas Y el combate Nombra el precio De tus problemas Soy tan variable Como el lanzamiento De una moneda Ya sabes lo que dicen El oro Hace girar el mundo Alguien pagó Una buena suma Para que te eliminaran Pobre tipo Mi filosofía Es estar siempre En el bando ganador Vamos a divertirnos Un poco Soy el maestro De mi propio destino No has conocido A un hombre de verdad Hasta que me has conocido A mí Terminemos con esto Si el destino Es injusto Lo desafiaré ¿Destino? No es rival mío Sin retroceder Soy el conquistador Las flores se marchitan Pero el amor jamás Todavía Necesito hacerme más fuerte Tanto el amor Como la guerra Requieren valentía Los milagros Si ocurren Espero Que disfrutes volar El amor Se puede estudiar Pero no se puede entender Del todo Ay estrella fugaz Escucha mis plegarias Libera tu verdadero potencial Incluso si el mundo parece demasiado pequeño Protegeré este mundo mortal Abro mi tercer ojo Abro mi tercer ojo Para poder ver claramente A mi oponente Anochecer de los super seres Amanecer de la humanidad Descubre el secreto De nuestro origen Las cadenas están por todas partes Se cortaron las vides Las personas Sueñan despiertas El pasado nace como el futuro El pantano brumoso No tiene este ni o este Debo ser la persona Menos agravable del mundo No fui yo Lo juro Esta lanza arde Como el fuego de mi corazón Si te encuentras en problemas Ven a buscarme Corte lunar Perfora el cielo Cazadora nubosa Un buen día Comienza con un patrullaje Siente mi lanza El ministerio Honglu Está justo después de la puerta fénix Es un lugar muy animado Hay una bestia en mi interior Curte la carne Cultiva la mente Nada importa más Se necesita conocer a una persona especial Para recordar lo importante Puedo quitarle la cabeza a un general En medio de un ejército De un millón Algunos pecados nunca se lavan Algunas cosas simplemente se deben cumplir ¡Inhumano! ¡Patético! El amor Llega para quedarse Escucha tus sueños Valora tus creencias Y déjate llevar por tus pasiones Su ropa era ligera como las nubes Y su rostro recordaba las flores en primavera Chang'an guarda secretos Que conducen al poder supremo La naturaleza refleja nuestra vida Y la música nos sumerge en sueños llenos de ríos y montañas Mi belleza me fue otorgada Sin voluntad no podemos lograr nada Personalidad es impecable Pero mi cabello es mejor ¡Qué golpe tan preciso! ¡Fue impecable! ¡Veo venir la victoria! ¡Yo doy las órdenes aquí! ¡Qué valiente que se alineen y marchen hacia su final como si nada! ¡Usa la cabeza! ¡No la fuerza bruta! Soñaba con una tierra maravillosa Y con el espíritu de un bagre amistoso La mariposa soy yo Y yo soy la mariposa Vale la pena cantar Sobre un hermoso sueño La 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 Tu guerra no es más que uno de mis sueños Relájate Mi vehículo no produce emisiones Reúne tu coraje Prepara tu hoja Y ataca Esta lanza tiene más poder que un rayo Xiaojun A tu servicio Te quitaré La cabeza ¿Puedes ver como mi poder Hará temblar al mundo entero? ¡Poder del rayo! La palabra de un hombre es más importante que la vida o la muerte Mi lanza está en llamas Todas las miradas anhelan la aparición de una estrella La espada apunta al hogar de un genio ¡Escucha bien! ¡Mira el cielo nocturno! ¡Y sabrás de dónde vengo! Un tipo me llamó tonto de segunda Yo no soy de segunda ¡Adelante! ¡El segundo lugar sigue disponible! Solo existen el cielo y el infierno Y para mí Solo existen la vida y la muerte Mi espada destrozará ¡El anticuado status quo! ¡Repele el mal! Río ¡Acude a mi llamado! ¡Tempestad! ¡Acata mis órdenes! ¡Llegó el dragón verdadero! Yo ya no necesito este poder ¡La gran espada! ¡Barre con todo! ¡Elévate! ¡Dragón divino! Espero que nunca más Haya almas en pena Soy Augran El vidente La vida y la muerte Están grabadas en piedra El dolor de la despedida No perdona a nadie Todos los recuerdos De los mortales Se sumarán con el tiempo Cuando entras Al pantano de amnesia La distancia entre vida y muerte Es eterna En cuestiones de vida o muerte No hay margen para la compasión No vale la pena Aferrarse a sueños cargados De viejos recuerdos Quienes no se desprendan De sus ambiciones Morarán en este mundo Como espíritus malignos Árboles marchitos Pájaros silenciados Caminos abandonados Así es el declive La terquedad Es mejor que caer en el olvido Quienes cargan el peso del destino Siguen adelante Aún sin compañía El regreso del santificador Los seres humanos Se han esforzado por sobrevivir Desde que el mundo Era un páramo inhóspito No queda mucho tiempo Solo quienes tienen Un corazón humilde Pueden comprender La inmensidad de este mundo No tenemos nada en común Recuperé el poder terrenal Los super seres me admiran Contempla Poder divino Los corazones de la humanidad Han cambiado Se te concede Un nuevo destino Mantente alerta Los aliados eternos no existen Solo los intereses Eternamente alineados En mi opinión Completamente objetiva Soy un hombre bastante decente Parecías una buena persona Bueno ¿Conciencia? ¿Qué es eso? ¿Una especie de bocadillo? ¡Eso es! ¡Arranca el problema de raíz! No puedes culparme por pisotearte Cuando ya estás en el suelo Empieza con tu espectáculo Porque yo Empezaré con el mío Yo tengo un hermano Y tú no Por eso Hago las cosas a mi manera Vine a robarme el espectáculo Mi os con cadena Está feliz Puede acabar con todos Es hora de un juego de supervivencia Tú serás El debilucho Sensato Un lunático que cuenta con la protección de su hermano Nunca será sensato Claro que puedes ganar En tus sueños Existe una infinidad de posibilidades En el tablero No seas codicioso Pero no pierdas Ni siquiera una deidad Es rival para mí Hay decisiones que no se tratan de ganar o perder Pasamos la vida buscando un lugar al cual pertenecer Hallar a un oponente digno Me llena de felicidad Prepárate antes de atacar Fusión del yin y el yang Sacrifica lo necesario Hoy tengo esta energía muy explosiva ¡Miau! Tres minutos son más que suficientes para hacer estallar la cuarta pared La gran muralla no caerá mientras yo esté aquí para protegerla Mi soledad es como una explosión No acabará tan solo porque tú lo desees ¡Un impacto estremecedor! ¡Hagamos un gran boom! Los enfrentaré con garras y dientes El azufre, el salitre y el carbón le agregarán un poco de chispa a tu vida Convertiré las raíces de loto en huesos Y las hojas de loto en prendas Luego usaré el fuego real de Samadhi ¡No me uses para ser estofado! El intercambio equivalente es la ley inalterable de la alquimia ¡Qué insensatez fue intercambiar mi vida con este tipo! Lo más importante en el mundo es ser feliz ¡Oye! ¡Nadie quiere atacarte! ¡Jejeje! ¡Bribi Babu! ¡Ori Purico! ¡Estoy hirviendo! ¡Rasbo, yo sé el sismo! ¡Eres genial! ¡Pero yo soy gigante! ¡Recuerda! ¡Te nevas en las sombras de un gigante! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sangre espesa, rica, cálida, sangre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La oscuridad, la precursora de la luz! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No hay cura para la maldición del poder! ¡Ven aquí! Soy tanto la herida como el filo de la espada. ¡Oye! ¡Fuera de mi camino! Sacrifícate por mí. Libérate de este mundo.